hola gente de youtube mi nombre es Diego Libunato y en el día de hoy vamos a hacer un pequeño experimento vamos a jugar online con un hack menú que me encontré por ahí así que como pueden ver aquí estoy en un servidor que estuve buscando servidores que me dejaran entrar con mis hacks y pues ya encontré primero voy a configurarme para que esto me deje grabar es que estoy en otra computadora porque la computadora que uso para grabar generalmente no funciona bien y bien creo que así me podría dejar grabar obviamente irá un poco lento porque esta computadora que estoy utilizando es medio pocha pero servirá para grabar este vídeo muy bien primero les voy a les voy a dejar el servidor que estoy utilizando en la descripción y también les voy a dejar el hack que estoy utilizando estarán viendo en pantalla las instrucciones que son ir a su punto main extraer el archivo del hack que les abren la carpeta lo ponen en la carpeta save lo ponen en la carpeta versions de su punto minecraft y abren el minecraft y abren la versión que diga release matrix no sé cuánto ustedes ya verán y ahí una vez instalado tendrán que entrar a un servidor que les deje como este que estoy utilizando ya les dije que se lo dejare en la descripción y y para abrir el menú de hacks tienen que apretar shift y ahí les aparece drive escape para sacarlo shift derecho y ahí les aparecerá shift derecho y ahí sale este menú que acá sale en diferentes cosas auto fish movimiento hay de jugador mundo combate render movimiento y otros acá ustedes tienen que tener un poquito de inglés pero lo ponen encima y les dirá y ahora mismo no lo tengo en mi clave pero voy a intentar ponerlo en español a ver muy bien español uruguay esperando 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 muy bien esta va a tardar mil años a 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 me puse más vida y todo este hack me pongo armadura no tengo pantalón a 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 pvp 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 y muy bien vamos a ver a 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 chilaura a 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